Muchas gracias Alex, espero que estén muy bien, al igual que Paula, gracias por acompañarnos en este Full Access. Y entrando en materia noticiosa, la Federación Mundial reveló los principales hallazgos de la Comisión de Acompañamiento que instauró en marzo anterior en el área Panamericana. Aunque el presidente interino de la World Taekwondo Panamérica, Hélder Navarro, aún no notifica a los presidentes del área que su dirigida fue intervenida por la World Taekwondo, la Mundial dio el paso al frente y reveló los hallazgos más importantes recopilados durante los últimos meses. Para comprender dónde comenzó el trabajo reciente de WT en el continente, hay que remontarse a marzo anterior cuando instauró una convención de acompañamiento para regular su situación. Eso es como cuando un papá se acerca a un hijo para acompañarlo y recomendarle el camino del bien. Sin embargo, una serie de hallazgos obligaron al papá, WT, a tener que intervenir en la casa del hijo, WTPA, para garantizar el accionar transparente y ético de la institución. El jueves 17 de junio, durante la sesión del Consejo Ejecutivo de WT, se tomó la decisión con 21 votos a favor y una abstención que se interviniera al brazo continental de la Mundial en Panamérica. Aunque la decisión se tomó con determinación, en un comunicado de prensa, WT dijo que más adelante expondría los motivos y ese momento llegó. Aquí le contamos los cinco hallazgos principales, transcritos literalmente de la carta original, que obligaron a WT a intervenir WTPA, comandada por Hélder Navarro. Número 1. Por años, WTPA ha operado como empresa privada de capital cerrado. De hecho, WTPA fue registrada como una compañía privada en los Estados Unidos dos veces, una durante la tenencia del señor Hijo Choi, expresidente, y otra luego de su renuncia. Número 2. Sus activos han sido transferidos entre varias entidades legales, cada una con el fin de operar como WTPA, sin la consulta apropiada o aprobación del Comité Ejecutivo de WTPA o la Asamblea General. Número 3. Grandes transacciones monetarias que aparecen sin documentación y permanecen como cuestionables. Número 4. Los intentos de clarificar los estados financieros de WTPA enfrentaron obstrucciones. Número 5. El manejo incorrecto de WTPA no podría ser completamente atribuido al señor Choi, por lo cual procedimientos adicionales y salvaguardas eran necesarias. La intervención de WT significa que Navarro pierde el poder que la investidura de presidente interino le concedió. Sigue siendo presidente por el momento, pero eso es solo el nombre del cargo. El manejo de WTPA recae dio a conocer WT en la comisión interventora liderada por el miembro del Consejo Ejecutivo, miembro del COI y del Comité Olímpico Peruano, Iván Diboz. Diboz estará acompañado por Sharon Giewold, miembro del Comité de Integridad de WT, y el secretario general de WT, Jos Rafati. Además, Janina Ramón asistirá al Comité Administrativo Interino. Mas Taekwondo tuvo acceso exclusivo a la lista de atletas invitados a los Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2020, que se disputarán a finales de julio en Chiba, Japón. Fuentes de Mas Taekwondo en el Comité Olímpico Internacional y en Federación Mundial confirmaron el listado de las ocho plazas invitadas de la disciplina para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Taekwondo reparte cuatro cupos al país organizador y cuatro más a países que no lograron clasificar ningún atleta. Hasta este miércoles no se sabía las divisiones que ocuparía Japón ni los nombres de las naciones beneficiadas. Sin embargo, a escaso mes de arrancar con las justas olímpicas y tras las consultas de este medio, se confirmó que las invitaciones o wildcards otorgadas por la Comisión Tripartita fueron para Burkina Faso, Afganistán, República Democrática del Congo y Honduras. Burkina Faso llevará a su representante los menos 80 kilogramos, Afganistán lo hará en el peso completo masculino de más 80, República Democrática del Congo en el semicompleto femenino y Honduras lo hará en el peso completo femenino. Por su parte, Japón ocupó las categorías de menos 49 y menos 57 kilogramos en la rama femenil y menos 58 y 68 kilogramos en la masculina. El equipo de atletas refugiados se conforma de tres competidores, dos de origen iraní y uno afgano. Se trata de Dina Pudres Langeroudi de menos 49 kilogramos y Kimia Lizade Sanousi de menos 57, quien es campeona olímpica de la juventud y bronce de río 2016 y por el lado masculino lo hará Abdullah Zediki en los menos 68 kilogramos. Taekwondo disputará la justa olímpica en la ciudad de Chiva, cerca de Tokio, del 24 al 27 de julio en el salón A del Makuhari Mese según el calendario del Koi. En la última sesión del Consejo Ejecutivo de Federación Mundial, se anunció que la cita mundialista pactada en Wuxi China para octubre no será realidad debido a medidas gubernamentales. Conozcan la siguiente nota, los detalles. A petición del gobierno de Wuxi en China, el campeonato mundial de taekwondo fue pospuesto por las directrices del gobierno nacional de posponer eventos internacionales durante el 2021. El Consejo discutió que la política actual de China significa que muchos equipos no podrían ingresar al país o tendrían que estar en cuarentena durante semanas. Por lo tanto, se acordó con el gobierno de Wuxi que no sería viable albergar el campeonato en octubre, dice un comunicado de Federación Mundial. La decisión se aprobó por unanimidad del Consejo Ejecutivo, acorde con el comunicado de prensa. El campeonato mundial de taekwondo se celebraría del 12 al 18 de octubre en la ciudad china de Wuxi, que saltó al foco principal del taekwondo por organizar los mediáticos Grand Slam. Las citas mundialistas son catalogadas como G14, lo que significa que los ganadores se dejan 140 puntos del ranking olímpico y mundial. Aunque no se detalló la fecha exacta de la posposición del mundial, el presidente de WT se adelantó que será hasta el próximo año. Es una gran decepción que hayamos tenido que posponer el campeonato mundial de taekwondo, pero es la decisión correcta garantizar la seguridad de todos los participantes y un campo de juego parejo para nuestros atletas. Esperamos con más entusiasmo el campeonato mundial en 2022, expresó en la misiva el presidente de WT, Chung Wung Cho. De esta manera llegamos al final de Full Access, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en 15 días.